Bienvenidos al mundo de la iluminación, en este canal encontrarás diferentes tipos de iluminarias Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún video Donde muestro productos de lo más reciente y manguardias Te saluda tu amigo y servidor DJ René Ramírez desde Eagle Good California Si en algo puedo ayudarte llámanos al 424-202-8718 Hey que tal camaradas del YouTube, como están? En esta ocasión vamos a revisar una iluminación de batería Se trata de una luz económica que ustedes la pueden utilizar para pintar los escenarios Para pintar los salones o como le llaman, iluminación perimetral Pero no es una luz de alta gama sino que es una luz pues por ahí sencillona, económica Pero tiene batería y en realidad está a muy buen precio Así que acompáñenos a revisarla ya que muchos colegas pues andan por ahí busque y busque Hay muchas opciones, muchas marcas, unas están demasiado caras, otras están regulares Esta está alrededor de 75 dólares Mucha gente me ha dejado comentarios que por qué no doy los precios Pues es que diferentes lugares muestran precios diferentes Pero esta más o menos como 75 dólares Es una luz que tiene batería y más o menos dura entre 8 a 16 horas En un trabajo constante Así que vamos a abrirla y vamos a ver qué les parece Continuamos Bueno camaradas pues ya estamos aquí Miren nada más aquí está la caja de esta batería Perdón de esta iluminación de batería Pues miren la abrimos ¿Qué es lo que contiene? Pues por acá tiene el manual Acá nos muestra los canales, el modo de uso Prácticamente información técnica Cuenta con un control remoto Aquí ponemos el manual Tiene las manijas por este lado Y aquí tiene el cargador Y aquí está esta luminaria Vamos a ver de qué se trata Esta luz pues no es una luz digamos de alta gama Pero su trabajo lo sabe hacer DMX de salida Los botones para acceder a las funciones Y aquí nos encontramos precisamente el botón Para que la luz pues empiece a trabajar De hecho está ahorita en modo sonido Miren Aquí se puede mirar pues prácticamente la proyección de esta luminaria Miren nada más Le vamos a quitar del modo sonido Le vamos a entrar acá Vamos a buscar otra opción Por ejemplo Aquí pues miren Pasan gradualmente los colores Uno tras otro Vamos a ver aquí Aquí también miren Como cambian Los colores rápidamente Entramos por este lado Aquí está el estrobo Miren Le quitamos la intensidad Le podemos poner Quitar o poner Velocidad Al famoso estrobo Bueno Nos vamos a ir mejor directamente a la iluminación Y aquí tiene Que supuestamente dura Entre 6 y 12 horas Encendida esta luminaria Uno que se hace es Conectar acá Conectar a la electricidad para cargarla Y aquí tiene el indicador de batería Del 0 al 100 Pero también tiene El control de moto Vamos a ver Acá está miren El control remoto Nosotros pues también De igual manera Entramos Y ya no tenemos que hacer nada Simplemente Apareamos la máquina Vamos a ver Ahí está miren Ya la pusimos Ya la apagamos Y de esta manera De igual manera La encendemos Y la apagamos Bueno colegas Pues aquí las tenemos Estas Luminarias Miren nada más Son unas luces Que tienen 2, 4, 6, 8, 10 12 diodos Los cuales Pues tienen el RGBW Y también me parece Que traen el Amber incluido Y aparte Pues un control remoto Así que vamos a ver De que se trata Simplemente La ponemos La encendemos Aquí también la encendemos Y miren nada más Empiezan Ahora vamos a ver Que complicado O fácil Es utilizar el control Pues aquí tiene El botón de power Miren Se apaga Presionamos Se enciende De inmediato Y aquí Pues podemos escoger Los colores Que se pueden Apreciar Vamos a escoger El verde Miren Amarillo Azul Rojo Vamos a ver Si tiene aquí La opción De pulsación Ahí está Mira Aquí está La opción De pulsación Y también tiene El flash El color No, no, no Pues están completas Miren Están completas Estas luminarias Vamos a Apagar un poco La luz Para que Veamos Que tal es La capacidad De estas Luces En un ambiente De completa Oscuridad Vamos a ver Si como roncas Duermes Pues miren Nada más Vamos a Ponerle Aquí el color El strobo Y obviamente El strobo Con velocidad Pulsaciones Mira nada más Aquí le vamos Meneando Y vamos Aumentando Las pulsaciones Como la ven Ahí están Estas Chiquititas Pero Para no Quedarnos Digamos Con la expectativa Las vamos a Poner aquí afuera Para que ustedes Vean De que se trata Y para no Hacerla tanto De emoción Las vamos a Sacar De una vez Directamente Para que vean Que tal Trabajan Estas Luminarias Dets Son Trabajan En ! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!